Estamos organizando la Noche Cervecera, acá en Carlos Paz, en la primera edición. Consta de un tour por diferentes cervecerías de Carlos Paz. Va a haber una apertura con comida, maquillaje, cotillón, música. Un recorrido por diferentes cervecerías, donde se va a visitar fábricas también de cerveza para que se explique el proceso de la elaboración de la cerveza artesanal. Y cerramos también con música, sorteos y espectáculos artísticos. ¿El ticket que ustedes le ofrecen a la persona incluye todo esto? Incluye todo, la apertura, el traslado. Van a ser dos traffic que salen ahí del playón municipal a las 8 de la noche. Y incluye la degustación de una pinta en cada una de las cervecerías. Incluye el recorrido seis cervecerías, se acaba de sumar una más. Ya te voy a decir cuáles son esas cervecerías. Y bueno, incluye la apertura con comida, el cierre, los sorteos y el traslado. ¿Cómo surgió este evento, Flor? Para explicar cómo surgió, tenemos que decir que nosotros tenemos una página que lanzamos en el año 2015, que se llama Benita Punilla. Haciendo los diferentes mapas útiles para el turista, surge de hacer diferentes circuitos. Uno de ellos es el cervecero. Entonces, largamos la idea, empezamos a averiguar en internet y vimos que esto se hace en varios puntos del país, pero tiene diferentes modalidades. Y bueno, la adaptamos y así surgió La Noche Cervecera. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar su ticket? Ingresa a la página lanochecervecera.com y ahí tenés el botón para comprar el ticket. Si compran cuatro o cinco tickets más, hay descuento, así que nos pueden contactar a los teléfonos que salen en la página y les mandamos el link personalizado. ¿Se sumaron muchas cervecerías? Tenemos la apertura en Vir para Creer, tenemos a Chelco, tenemos Testa Rosa, La Cervecería, De Botellón, se acaba de sumar Patagonia y hacemos el cierre en House Bar. Bueno, el evento se va a realizar el sábado 16 de marzo. A las 20 horas nos juntamos frente al playón municipal. De ahí salimos con las traffic hasta más o menos 2 y media, 3 de la mañana. ¡Gracias!